Hola y muy bienvenidos a Suecia, un canal desde el que en esta ocasión continuamos trabajando con nuestro curso de Soco para Principiantes. Hoy ya en la lección número 31 del curso. Lección número 31 que va a ser un tanto atípica en comparación con las demás lecciones, ya que va a ser una lección un tanto más larga, debido a que vamos a estar trabajando con las 100 palabras más comunes en sueco. 100 palabras, que es una cifra relativamente moderada, algunas personas me habían escrito y me pedían hacer un video con 200, 300 palabras, pero creo que teniendo en cuenta que este es un curso básico, lo más prudente, tanto para mí como para ustedes que nos siguen, es 100 palabras, que es un buen inicio para quienes se aventuran en aprender el idioma sueco. El objetivo no es atiborrarnos de información, de nuevas palabras, términos, sino ir familiarizándose con el idioma sueco. Una lista de 100 palabras en sueco con su respectiva traducción al castellano y un pequeño ejemplo, una pequeña oración o frase con esta palabra en sueco. Debo decir que la mayoría de las palabras tienen, todas tienen su traducción al español y la mayoría tienen un pequeño ejemplo o oración en sueco, no todas, porque como vamos a ver muchas de las palabras se repiten en otras oraciones ya mencionadas en esta lista de 100 palabras. Siéntete libre de darle me gusta al video, si eres nuevo por acá, bienvenido al canal o bienvenida, y suscríbete para que te lleguen las notificaciones sobre las otras lecciones que vamos a ir subiendo, son 50 lecciones en general, 50 lecciones completamente gratuitas, así como otras, otros videos acerca de información sobre Suecia y la situación en este país nórdico. Sin más, comienzo con la lista de palabras, y la primera palabra, siguiendo un orden alfabético, es ANSERCAN. ANSERCAN va a ser petición escrita, una petición que se envía, por ejemplo, para hacer un tipo de trámite migratorio o de otro tipo, ANSERCAN, petición escrita. La oración que yo escribí para ANSERCAN va a ser YO SCAJUICA ANSERCAN, YO SCAJUICA EN ANSERCAN, YO SCAJUICA EN ANSERCAN, voy a enviar una petición escrita. La palabra número dos, AFFARE, AFFARE, que puede ser negocio o tienda, YO SCAJUICA EN ANSERCAN, YO SCAJUICA EN ANSERCAN, yo voy al negocio, yo voy a la tienda, yo voy al mercado, puede ser también. Les recomiendo buscar una taza de café, una taza de té, porque la elección, al parecer, va a ser bastante larga en comparación con las demás. Como les decía, la palabra número dos, AFFARE, negocio o tienda, YO SCAJUICA EN ANSERCAN, YO VOY AL NEGOCIO, YO VOY A LA TIENDA, YO VOY AL MERCADO. La palabra número tres, APOTEQUE, FARMACIA, APOTEQUE, FARMACIA, y la oración que le he escrito a esta palabra, APOTEQUE LIGERI CENTRUM, APOTEQUE LIGERI CENTRUM, la farmacia está en el centro. La palabra número cuatro, ARBETA, ARBETA, y es el verbo trabajar. YO VIL YOVA SOM LÁCARE, YO VIL YOVA SOM LÁCARE, YO VIL YOVA SOM LÁCARE, YO QUIERO TRABAJAR COMO MÉDICO, LÁCARE, MÉDICO, YO VIL YO VIL YOVA SOM LÁCARE, CENTRO DE TRABAJO, YO VIL HIL LÁCARE MÉN ARBETSPLATZ, YO VIL HIL LÁCARE MÉN ARBETSPLATZ, ME GUSTA MI CENTRO DE TRABAJO. La palabra número siete, anstelde. Anstelde. Y va a ser empleado o empleada. Anstelde. Jok er anstelde. Jok er anstelde. Yo soy empleado o empleada. La número ocho, bil. Bil, que va a ser coche, carro, automóvil. Min bil er röd. Mi coche es rojo. La número nueve, bon. Bon. Puede ser hijo o hija. Jok har et bon. Jok har et bon. Yo tengo un hijo. Yo tengo una hija. La número diez, banón. Banón. Plátano. Yo gílar inte banón. No me gusta el plátano. La número once, berje. Berje. Que es montaña. De höxta berje y sverje, jeter kevnekaise. De höxta berje y sverje, jeter kevnekaise. La montaña más alta en Suecia se llama kevnekaise. La palabra número once, en la número doce. Bu. Bu. Es un verbo. El verbo vivir. Jok ska bu y yo te borje. Voy a vivir en Gotemburgo. La número trece. Buende. Gurende. Vivienda. Buende. Vivienda. Mit buende er az tut. Mit buende er az tut. Mi vivienda es grande. La número catorce, cicl, bicicleta, yo tar cicl te llovet, yo tar cicl te llovet. La número quince, dog, dog, vía, vilken dog er i dog, vilken dog er i dog, que vía es hoy. La número dieciséis, dator, dator, computadora, min dator ligger po' bullet, min dator ligger po' bullet. Mi computadora está sobre la mesa, dator, computadora. Document, documento, documentet er wiktit, documentet er wiktit, el documento es importante. Dotter, dotter, hija, yo har en dotter, yo tengo una hija. Número diecinueve, djur, djur, animal, djur, animal. Yo gillar a la djur, yo gillar a la djur. Me gustan todos los animales. Veinte, Europa, 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 Europa. Y la oración es, Europa er en stor continente. Europa er en stor continente. Europa es un continente grande. Como pueden fijarse, para hacer una pequeña pausa aquí en la número veinte, hay palabras como por ejemplo bicicleta, zikel, algunos colores rojo, roja, röd, que ya hemos visto en lecciones anteriores. Así que algunas de estas palabras no son de todo extrañas para ustedes. Y espero que puedan asociarlas con lo que ya hemos trabajado antes. La número veintiuno es una palabra muy, muy importante en toda Suecia. Y en la palabra fika, fika, quiere decir merienda. Esta fika va a ser algo típico, como te decía, en toda Suecia. Y va a estar acompañada de té o café y varios tipos de dulces. Por ejemplo, empanadas, dulces, bizcochos, tortas. Es como una especie de merienda lujosa, enriquecida, con dulces finos. Y es como te decía, algo que es típico de Suecia. La fika, fika. Merienda. Merienda y la oración que ha escrito es, Vamos a merendar juntos. Tilsamans, juntos. La número veintidós. Fixa. Fixa. Es un verbo un tanto informal. Fixa. Porque si yo lo fuera a traducir al castellano es, arreglar, componer, resolver. Y como te decía, es informal. Porque va a tener diferentes traducciones. Y la idea es que esto lo arreglo yo. Esto lo compongo yo. Por ejemplo, fixa, arreglar. Yo can fixa din cycle. Yo puedo arreglar tu bicicleta. Yo can fixa din cycle. Yo puedo arreglar tu bicicleta. La número veintidós. La número veintitrés. Frucht. Frucht. Fruta. Fruta. Y la oración es, Yo eter frucht varje dag. Yo eter frucht varje dag. Yo como fruta todos los días. Como frutas todos los días. La número veinticuatro. Flygplats. Flygplats. Aeropuerto. Yo voy al aeropuerto a las nueve. Número veinticinco. Flygting. Flygting. Flygting es refugiado o refugiada. Flygting es refugiado. Y la oración. Han er fluchting. Han er fluchting. Él es refugiado. La número veintiséis. La número veintiséis es el nombre de los servicios de seguridad social en Suecia. Flygting es casan. Flygting es casan. Seguridad social. Y la oración va a ser, Yo escorriña till Flygting es casan. Yo escorriña till Flygting es casan. Yo voy a llamar a los servicios sociales. La número veintisiete. Factura. Factura. Es el recibo de pago. Un recibo de pago. Que te envían todos los meses. Por ejemplo, Con la cuenta del agua, La corriente eléctrica, La calefacción, Internet. Factura. Recibo de pago. Y la oración es, Yo can betola factura. Yo can betola factura. Yo puedo pagar la factura. Yo puedo pagar la factura. La número veintiocho. Flúd. Flúd río. Flúden híeter nílen. Flúden híeter nílen. El río se llama nílo. La número veintinueve. Foráldrar. Foráldrar. Föráldrar. Foráldrar en espanol baser padres. Mina FORáldrar bor på Cuba. Mina FORáldrar bor på Cuba. Mis padres viven en Cuba. La número treinta, fördel, fördel, ventaja, fördel, ventaja, du har fördel om du pratar svanska, du har fördel om du pratar svanska, tienes ventaja si hablas sueco. Número treinta y uno, gamal, 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 es viejo o vieja, min hund är gamal, min hund är gamal, y como te decía va a ser viejo o vieja gamal, min hund är gamal, mi perro es viejo. Gila, un verbo bastante común, un verbo bastante utilizado, gila, at gila, gustar, jok gilar, pop music, jok gilar, pop music, me gusta la música pop. La número treinta y tres, glad, glad, alegre, alegre, elis är glad, elis är glad, elis är glad, elis är alegre. La número treinta y cuatro, hob, hob, hob va ser mar, hobet, el mar. Jok gilar, at boda i hobet, jok gilar, at boda i hobet, me gusta bañarme en el mar. La número treinta y cinco, una de las primeras palabras que aprendimos, hey, hey, hola. La número treinta y seis, hem, hem, hogar. Y la oración escrita para esta palabra, jok elskar mit hem, jok elskar mit hem. Me gusta mucho mi hogar, me encanta mi hogar. Jok elskar mit hem. Hem, hogar. Hälsning, hälsning, saludo. Hälsning, saludo. La número treinta y ocho, hus, casa. Hus, casa. Dit hus ligger bredvid restaurangen. Dit hus ligger bredvid restaurangen. Tu casa está al lado del restaurante. La número treinta y nueve, interese, 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 interese es interés. Y la oración que he escrito para esta palabra, at loga mot, air et of mina interesa. At loga mot, air et of mina interesa. Cocinar es uno de mis intereses, cocinar es uno de mis intereses, interés, interese. La número cuarenta, inspirera, inspirera, inspirara, inspirara, inspirara. Vi kan inspirera andra. Vi kan inspirera andra. Podemos inspirar a otros. La número cuarenta y nueve, is, is, hielo. La oración, yo, vil, ho, coca-cola, me is. Yo, vil, ho, coca-cola, me is. Quiero coca-cola con hielo. La número cuarenta y dos, inne. Ine. Dentro, o adentro también. La oración con inne. Dom er inne. Dom er inne. Ellos, o ellas, están dentro, o están adentro. Ine, dentro o adentro. Invandrare, inmigrante. Invandrare, inmigrante. La oración, yo, er, invandrare. Yo, er, invandrare. Yo soy inmigrante. La número cuarenta y cuatro, internet. Igual como en español, internet. Internet er viktigt. Internet er viktigt. La internet es importante. Número cuarenta y cinco, job. Job. Trabajo. Jog, har, job. Jog, har, job. Yo tengo trabajo. La número cuarenta y seis, jacka. Jacka, chaqueta. Min jacka er svart. Min jacka er svart. Mi chaqueta es negra. La número cuarenta y siete, café. Café, café. En sueco, en español, café. Yo ti quiero un café. Yo ti quiero un café. Me gusta el café. Yo puedo decir también, yo gila el café. Yo ti quiero un café. Me gusta el café. La número cuarenta y ocho, compis, compis, bastante común oxo. También, compis, amigo o amiga. Who are my compis? Ella es mi amiga. Who are my compis? Ella es mi amiga. La número cuarenta y nueve, kvel, kvel. Kvel va a ser en español, noche. Yo puedo decir gukvel, gukvel. Que lo utilizamos entre las siete, ocho de la noche, hasta las doce de la noche aproximadamente. Gukvel, buenas noches. La número cincuenta, shirk, shirk. Cocina. La número cincuenta y uno, kloka, kloka y arfalet. En este caso, reloj, kloka. Min kloka er ni. Min kloka er ni. Mi reloj es nuevo. Kloka, reloj. La número cincuenta y dos, kvina. Kvina. Kvina en español va a ser mujer. Y una pequeña frase que he escrito aquí, en smart kvina. En smart kvina. Una mujer inteligente. La palabra número cincuenta y tres es una palabra que va a tener un significado tanto idiomático como cultural. La palabra número cincuenta y tres es logom. Logom. Y se suele utilizar en sueco para decir ni más ni menos o más o menos. ¿A qué me refiero? Me refiero que, por ejemplo, en Cuba decimos, si no llegas, te pasas. Y aquí en Suecia tenemos algo parecido, y es la palabra logom. Es decir, no es bueno destacar mucho, pero tampoco quedarse por debajo de la media. Logom, más o menos. Y la frase, es decir, la frase de la oración, logom e best. Es decir, estar en la media es lo mejor. Logom e best. Ni más ni menos. La número cincuenta y cuatro, lampa. Lampa, lámpara. Lampan er grön. La lámpara es verde. La número cincuenta y cinco, La número cincuenta y seis, Lessen, triste. Han er lessen. Él está triste. La número cincuenta y siete, Litten, Litten, pequeño, pequeña. Y el ejemplo, Katen er litten. El gato es pequeño. Katen er litten. La número cincuenta y ocho, Lunch, Lunch, Almuerzo. Lunchen er clock and twelve. Lunchen er clock and twelve. El almuerzo es a las doce. El almuerzo es a las doce. El número cincuenta y nueve, Lagenhiet. Lagenhiet, que va a ser apartamento, piso, departamento. Y el ejemplo es, Lagenhietten er stuhl. Lagenhietten er stuhl. Aquí voy a hacer una pequeña acotación, y es que cuando ustedes ven que yo digo, por ejemplo, Lagenhiet, apartamento, pero ya cuando voy a decir la oración, el ejemplo digo, Lagenhietten, es el apartamento, va a ser ese artículo definido que vamos a agregarle al sustantivo. En español lo ponemos delante, por ejemplo, el apartamento o la casa, y en sueco va a agregarsele a la palabra, al sustantivo, en la misma palabra. Lagenhietten, el apartamento. La número sesenta, la palabra número sesenta, Let, Let, fácil. Y el ejemplo, Provet var let, Provet var let, la prueba estaba fácil, la prueba estaba fácil. La número sesenta y uno, Lön, Lön, Salario, Min lön er hög, Min lön er hög, Mi salario es alto. La número sesenta y dos, Número sesenta y dos, Lön, Lön, Préstamo, Préstamo, Lön. Y la oración, Yo vil inte ha Lön, Yo vil inte ha Lön, No quiero un préstamo. Hemos dicho antes, anteriormente, en otras oraciones, que en otras lecciones, que inte va a ser una negación, que se escribe después del verbo. Yo vil, Yo quiero, pero si yo digo, Yo vil inte, es no quiero. La número sesenta y tres, Man, Man, Hombre, Han er en Broman, Han er en Broman, Él es un buen hombre. La número sesenta y cuatro, Mot, Mot, Comida, Comida, Jok Jilar, Chinamot, Jok Jilar, Chinamot, Me gusta la comida china. La número sesenta y cinco, La palabra número sesenta y cinco, es, Mida, Mida, Cena, Vi eter mida, Kloca nota, Vi eter mida, Kloca nota, Cenamos, o comemos la cena, a las ocho. La número sesenta y seis, Musique, Música, Lisa Jilar, In de Rock Music, A Lisa no le gusta la música rock, o el rock. La número sesenta y siete, Nam, Nam, Mi nam, Er Junior Gomez Manresa, Mi nombre es Junior Gomez Manresa. La número sesenta y ocho, Nat, Nat, Noche, Y la palabra, La frase va a ser, Good night, Good night, Para decir, Buenas noches. En este caso, Good night, Se va a decir, Por ejemplo, Antes de irnos a dormir, Yo le digo a mis hijos, Por ejemplo, Buenas noches, Que descansen, Good night, Good night, Se dice también, Por ejemplo, Entre las doce de la noche, Y cinco, Seis de la mañana, Cuando venimos, Cuando venimos, De una fiesta, A las dos o tres de la mañana, O, Entramos a trabajar, A un turno de madrugada, Dos o tres de la mañana, Y le decimos a la persona, Que nos encontramos, O que vamos a relevar, Good night, Buenas noches. Es decir, Entre las doce de la noche, Aproximadamente, Cinco, Seis de la mañana, Seis de la mañana, Seis de la mañana. La número sesenta y nueve, Nijiet, Nijiet, Noticia, Y la frase, En bro nihiet, En bro nihiet, Una buena noticia, La número setenta, La palabra número setenta, De la lista, Nackdieler, Nackdiel, Nackdieler, Desventajas, Nackdiel, Solo una desventaja, Nackdiel, Desventaja, Y la oración, Det er, En nackdiel, At inte protesvanska, Det er, En nackdiel, At inte protesvanska, Es una desventaja, No hablar sueco, Es una desventaja, No hablar sueco, Nackdiel, Desventaja, La número setenta y uno, Ud, 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 Es palabra, Y la oración, Et victit ur, Et victit ur, Una palabra importante, Una palabra importante, La número setenta y dos, Urshok, Urshok, Es causa, Y la oración que he escrito, Urshok, Okverkan, Urshok, Okverkan, Causa y efecto, La número setenta y tres, Pengar, Pengar, Dinero, La oración, Es, De bro, A chana pengar, De bro, A chana pengar, Está bien ganar dinero, Está bien ganar dinero, O es bueno ganar dinero, La número setenta y cuatro, Polis, Polis, Y es policía, La oración, Min ven Patrick, Yo, Barzón Polis, Mi amigo, Patrick, Trabaja como policía, La palabra setenta y cinco, Polític, Polític, Política, En, En español, No encontré un buen ejemplo, Para esta palabra, Una buena oración, Pero bueno, Polític, Política, Aquí en Suecia, Bastante común, Debido al sentido de democracia, Que existe, Hay ocho partidos políticos, Y siempre hay algún debate, Debido a alguna situación, Alguna, Propuesta, Así que es bueno conocer la palabra, Política, Política, La número setenta y seis, Plats, Plats, Lugar, Lugar, Málaga, En fin, Plats, Málaga, Es un lugar bonito, Plats, Lugar, Sitio, La número setenta y siete, Restaurán, Restaurán, Restaurante, La número setenta y ocho, Setenta y ocho, Skula, Skula, Escuela, Min son, Scott y Skulan, Mi hijo va a la escuela, La número setenta y nueve, Skul, Skul, Zapatos, Min skul, Er, Nia, Min skul, Er, Nia, Mis zapatos son nuevos, Mis zapatos son nuevos, La número ochenta, Snö, Snö, Nieve, Snö, Nieve, Snön är vit, La nieve es blanca, La número ochenta yuno, Son, Son, Hijo, Son, Hijo, La número ochenta y dos, Sport, Sport, Deporte, Du behöver, Trena sport, Sport, Deporte, Y el ejemplo, Du behöver, Trena sport, Tienes que hacer deportes, Tienes que entrenar un deporte, La número ochenta y tres, Stad, Stad, Ciudad, Stokholm er en Sturstad, Stokholm er en Sturstad, Stokholm er en Sturstad, Stokholmo es una ciudad grande, La palabra ochenta y cuatro, La palabra ochenta y cuatro, Stur, Grande, Que ya la utilizamos en la oración anterior, Stur, Grande, Ochenta y cinco, Sverige, Sverige, Suecia, Vi, Buri, Sverige, Vivimos en Suecia, Vivimos en Suecia, Vi, Buri, Sverige, La número ochenta y seis, La número ochenta y seis, Swort, Swort, Difícil, Prúbet var swort, Prúbet var swort, La prueba, Estava difícil, La número ochenta y siete, Tala, Tala, Hablar, Vi, Talar, Spanska, Vi, Talar, Spanska, La número ochenta y och ocho, Té, Té, Yo, Yo, Dricker, Té ibland, La número ochenta y ocho, Té, Té en Espanol, Yo, Dricker, Té ibland, La número ochenta y nueve, Teléfono, Telefón, Telefón en Sueco, Teléfono en Español, Y la oración, Hans Telefon, Er, Ni, Su teléfono es nuevo, Referido al teléfono de un chico, Hans, Va orientado a, A, Él, O su, La número ochenta y, La número noventa, Tiempo, 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 Hortid, Tied, Tiempo, Yo, Hortid, Yo tengo tiempo, La número noventa y uno, Ute, Afuera, Nosotros esperamos, Acá afuera, La número noventa y dos, Under, Debajo, Under, Debajo, Y la oración, Katten, Er, Unde, Bullet, Katten, Er, Unde, Bullet, La número noventa y, Tres, Weder, Weder, Va ser también, Tiempo, Y va a referirse, A las condiciones climatológicas, Weder, Tiempo, Det, Er, Fint, Weder, Det, Er, Fint, Weder, Hace buen tiempo, El número noventa y cuatro, Ven, Ven, Muy utilizada también esta palabra, Amigo o amiga, Ven, Min ven, Hieter, Linus, Min ven, Hieter, Linus, Eso, Min, Min, Ven, Hieter, Linus, Mi amigo se llama Linus, La número noventa y cinco, Werden, Werden, El mundo, Werden, El mundo, Werden, Er mit hem, Werden, Er mit hem, El mundo es mi hogar, El mundo es mi hogar, Werden, Hem, Oka, Es el verbo ir, Que ya lo utilizamos, Ya lo trabajamos cuando vimos los verbos auxiliares, Las lecciones 28, 29 y 30, El verbo oka, Ir, Que va a ser también, Esco, Cuando hablamos de ir, Pero bueno, Oka va a ser ir a algún lugar, Oka va a ser ir viajar, Oka, ir viajar, La número noventa y siete, Eta, Eta, Comer, Yo gillar at eta pizza, Yo gillar at eta pizza, Me gusta comer pizza, Me gusta comer pizza, Noventa y ocho, Älska, At älska, Y va a ser el verbo amar, Yo gillar at eta pizza, Yo gillar at eta pizza, Yo amo a mis hijos, La número noventa y nueve, Isla, Isla, Cuba, Er en ö, Cuba, Er en ö, Cuba es una isla, Y la palabra número cien de esta lista, Öpna, Öpna, Abrir, At öpna dörren, Abrir la puerta, Hasta aquí está lección número treinta y uno del curso, De soco para principiantes, Les recuerdo que en la número treinta, La lección anterior, Compartí un link, Que nos va a direccionar, A TVFira, TV.4, Que va a ser el canal de noticias más grande de Suecia, Para, Tanto, Comenzar a trabajar, Es decir, Solos, Comenzar a escuchar noticias, En sueco, La ventaja es que, La noticia, Aparece, Presentada por un reportero, Una reportera, Pero, Debajo aparece la noticia, También escrita, Es decir, Tenemos la posibilidad, De contrastar, Lo que escuchamos, Con lo que, Vamos leyendo, Yo decía en la lección número treinta, Que esto va a ser un poco difícil al inicio, Ya que, Los conocimientos que ustedes, Han ido aprendiendo en este curso, Son conocimientos básicos, Sin embargo, Esto va a ser una buena, Un buen, Un buen recurso, Para comenzar a entrenar el oído, A la hora de, Practicar el sueco, Comenzar a escuchar el sueco, Hasta aquí esta lección número treinta y uno, Del curso, La primera de esta semana, Hoy es jueves en la noche, Ya iré subiendo, Las dos restantes, A lo largo de la semana, Tengan excelente, Día, Tarde, Noche, Mucha suerte, Y nos vemos, Saludos.